Con todas las energías recargadas se encuentran 10 voluntarios de la defensa civil quienes viajarán a participar de la competencia grupo especial de rescate que será adelantado en FUSA en la escuela Carlos Lleras Restrepo. Lo que esperamos es primero que todo traernos el primer lugar y a tener una nueva experiencia y aprender cosas que nunca muchos de nosotros no hemos vivido sino por primera vez. Entonces dado eso nosotros vamos con todas las ganas de competir y ganar y traernos ese premio para Barranca Bermeja. La competencia es a nivel regional y tiene un alto grado de exigencia para los participantes. Bueno van a competir en disciplina como rescate en altura, rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical, rescate acuático, atención de primeros auxilios. Le colocan una escena y ellos lo que hacen es hacer como el simulacro de la atención de la escena y ahorita estamos más pese a todas las situaciones terroristas que se está viviendo aquí en el país. Al regresar del encuentro socializarán los conocimientos adquiridos luego de competir y compartir con regiones como Cundinamarca, Huila y Tolima.